La mujer ha sido la principal víctima de la desigualdad social en la República Dominicana. Yo quiero cambiar la vida de todas las mujeres de nuestro país. El cambio es que las mujeres puedan iniciar sus propios negocios a través de programas de emprendedurismo, crédito, asistencia técnica y administrativa. El cambio es que para el 2020 la mitad de los empleos públicos sean ocupados por mujeres en todos los niveles. El cambio es ampliar las estanchas infantiles en todo el territorio nacional. El cambio es que el trabajo doméstico sea dignificado, que nuestras mujeres tengan acceso a los servicios de salud y que la violencia contra la mujer sea enfrentada firmemente. El cambio es que ninguna dominicana sea olvidada. Es tiempo de cambiar.